Bueno chicos, hoy voy a hablarles de qué pasa con el canal y por qué no estoy subiendo vídeo y por qué se me está ralentizando todo por qué voy a estar desaparecida una semana, me da un montón de rabia por el hecho más que nada de que ahora el canal me está yendo bien me está subiendo, estoy volviendo a recuperar todo el apoyo y todo el rollo pero la vida es así y vienen inconvenientes a veces que no te esperas a ver, he terminado con Carlos chicos, o sea con Riu, no estoy ya con Riu sé que muchos se quedarán en plan, ¿cómo? ¿qué? pero sí, tranquilos, o sea, he acabado bien no se ha acabado porque me ha sido infiel, porque es malo, no, no, porque simplemente nos compatibilizamos bien hay cosas que a mí no me gustan de él, hay cosas que a él, él la verdad que está mal, no está bien o sea, es normal, o sea, está mal, quiero decir que he sido yo la que lo he dejado entonces es normal que esté mal durante una temporada, pero no quiero ni que vayas a por él ni que penséis que ha sido malo conmigo, porque es muy buena persona no lo digo para quedar bien, porque es verdad, pero simplemente he dejado de sentir lo mismo y ha quedado así, no por ninguna tercera persona, ni por el hecho de eso sino porque la relación en sí faltaba algo y no quiero dar muchos detalles porque es algo un poco íntimo, creo yo, como para estar contándolo y hago este vídeo tan normal y tan tranquila con estas pintas porque no me apetece arreglarme la verdad, ahora, como aquí no tengo a nadie, estoy en Valencia, no sé si los que ustedes sepan pero en Valencia es una ciudad en medio de la península de España, en España y mi sitio de origen es Canarias, las Islas Canarias entonces me tengo que mudar todo, todo lo que tengo aquí en esta casa lo tengo que mandar a Canarias e irme a Canarias ¿qué pasa? que os explico van a ser dos semanas muy movidas para mí porque tengo que llevarme a Nova, mi perra, ¿vale? porque me la llevo entonces, eso conlleva que tienes que llevarla en el avión y no puedes coger un avión directo con todo, llevarte todo de una entonces tengo que volver aquí otra vez para llevarme a la perra lo cual también no me puedo llevar todo de golpe como veis, tengo 20.000 cajas aquí, está todo tirado está todo desordenado porque estoy organizándome me voy pasado mañana, que tenía el viaje para irme de vacaciones pero al final ese viaje va a ser para quedarme allí pero el viaje de vuelta, que era supuestamente el viaje de vuelta de las vacaciones lo voy a utilizar para venir a recoger lo que me queda y a Nova para coger a Nova tengo que irme hasta Madrid en una guagua bueno, en un autobús de 4 horas y después de ese autobús de 4 horas tengo que coger un vuelo de 3 horas desde ahí, desde Madrid que es otra ciudad, hasta Lanzarote porque desde aquí no puedo llevar a la perra directamente de ahí que vaya a estar un poco desaparecida a ver, he hablado con Sous porque ahora mismo es el compañero del canal con el que colaboro y tal y me ha dicho de subir vídeos muy normales en plan rápido sin editarlo lo he estado pensando pero me va a costar bastante porque es que ahora no me veo muy activa pero el ordenador lo tengo aquí el ordenador me va a tardar en llegar a Canarias como dos semanas por mucho que lo ponga express me va a tardar mucho porque ahora están las navidades y todo lo paran en aduanas que es como un control que hacen para que la gente no compre cosas en la península porque sale más barato y lo envíen a Canarias entonces seguramente me paren el paquete de la torre y me quedé sin torre dos semanas seguro por lo menos porque la última vez que hice un envío así de una torre y eso también se me paró me lo pararon y tuve que esperar mucho tiempo a conseguirlo a ver, tenía pensado preparar todos los vídeos pero no tengo no tengo muchos vídeos entonces va a quedarse un poco parado el canal me da un montón de pena porque sé que va a empezar a bajar el apoyo cuando lo estaba consiguiendo otra vez ahora tengo allí que ponerme a trabajar porque no puedo vivir de la nada entonces me pondré a trabajar en un trabajo que he conseguido para trabajar con niños me estoy enrollando mucho pero es así de rápido lo que voy a hacer y me pondré a trabajar cuidando a los niños en un hecho de fiestas de cumpleaños por las mañanas bueno, por las tardes, perdón y luego por las mañanas me dedicaré a YouTube así que no os penséis que YouTube va a parar o sea, no va a parar yo luego iré con toda la fuerza allí pero es que son cosas de la vida que yo aquí no tengo familia y tengo que hacerlo así no me puedo coger y quedar aquí para en medio de la nada es que no tengo ni dinero en plan a ver, tengo algo tengo 1500 euros exactamente os lo digo no tengo ningún problema pero con eso es para ya me gasto 500 euros por lo menos en llevarme todas las cosas llevar Manova y luego ese fondillo es como para mis gastos personales ¿no? entonces no me puedo quedar aquí en un piso y decir pues bueno para no dejar YouTube me voy a un piso al cliente con ese dinero no puedo no voy a encontrar trabajo tan rápido ni nada y allí ya tengo trabajo conseguido empiezo ahora el 28 de diciembre y nada chicos que lo siento por este vídeo yo os deseo una feliz Navidad enorme que quería hacer un especial Navidad y todo pero estoy así chicos no puedo hacer otra cosa tengo unas pintas horribles lo sé pero lo quería hacer lo más natural posible para que supieran que yo que sé que es verdad que no es mentira ni nada y y no sé pero que yo estoy bien que no se preocupen que me da pena porque yo sé que ustedes enseguida se van a quedar rayados en plan ¿estás bien? no, estoy bien de verdad lo necesitaba porque creo que ya era el momento pero que no le den no se cabren con Ryu porque Ryu no es mala persona por favor simplemente hay veces que en la pareja algo no funciona y se rompe pero no es mala persona ni quiero que vayan a por él el canal no voy a cambiar el nombre para nada no lo voy a cambiar porque porque para mí fue como empecé empecé con él y se va a quedar así yo no pienso cambiar ni el nombre no pienso el banner sí que lo voy a cambiar pero porque ya tenía previsto poner uno nuevo pero el por ejemplo la intro que sale Ryu con la gata y eso no la voy a cambiar tampoco se va a quedar la misma porque creo que es la esencia de mi canal es lo que la gente me conoce y creo que aparte de que los momentos de ríe deja el mensaje subliminal de que ríe ríes con nosotros entonces no creo que lo cambie lo voy a dejar así porque todo el mundo me conoce así y y que no me importa ¿sabes? que haya sido haya tenido que ver con Ryu porque como he vuelto he dicho antes he acabado bien es buena persona y no me importa seguir teniendo like y nada chicos que con esto os digo que los quiero un montón que feliz navidad que espero que no os pongáis triste con este vídeo porque no sonríe demasiado la verdad pero que no sabía qué decir yo lo digo así súper rápido y que espero que no haberme enrollado mucho creo que no se me olvidó nada vale sí se me olvidaba una cosa a esos que me hicieron mapas voy a intentar grabarlos pero yo me voy pasado mañana es imposible que los suba todos entonces mmm si no lo grabo al final no se preocupen que cuando vuelva yo lo grabo os lo prometo cuando tenga ya mi torre puesta en Canarias porque me voy a vivir con mi hermano cuando esté allí y tal pues ya sí que os cogeré y os agraveré todo os saludaré y tal pensaba hacer un directo mañana espero hacer un directo mañana y así me despido a ustedes estoy con ustedes pero no quería decir esto por el directo prefiero que lo vean lo vean en un vídeo así la gente que lo vea pues es como más probable que lo vean en el directo no porque hay gente que no va a poder estar en el directo y lo veo como muy frío entonces espero mañana hacer el directo sacaré las ganas y tal seguramente lo haga con shows y nada chicos que los quiero un montón que no me enrollo más que muchísimas gracias por estar ahí por favor por favor no se vayan del canal no se vayan que me está yendo súper bien y ahora lo peor sería que ahora me fuera para abajo porque una parte de mí está animada porque me está yendo para arriba y veo oportunidad de seguir en youtube y de crecer en youtube entonces eso que los quiero un montón y que por favor no no me fallen a mí los quiero no me llamo no me llamo